Vámonos a la verga Vámonos viejoy Vámonos viejoy Vámonos viejoy Vámonos viejoy Vámonos viejoy Vámonos viejoy ¿Qué tal palo está la astilla? Es lo que quiero mirar Hay muchos troncos muy gruesos Reizados en Culiacán Que ya echaron muchos brotos Ojalá y crezcan igual Pónganse muy bien las vidas Los juniors de Culiacán No dejen caer la plaza Si les faltan los papás Voy a dar los apellidos Y un equipo que hay por ahí